La Universidad de Cundinamarca se enorgullece de entregar al sector salud 28 nuevos profesionales, quienes recibieron su título el 1 de octubre de 2021, en una ceremonia de graduación realizada en la seccional Girardot. Tenemos nuestro modelo educativo y educativo transmoderno soportado en esos cuatro ejes fundamentales, como es la étnica, el conocimiento, el aprendizaje y la aprendizaje. Estamos viviendo eso de manera importante en estos graduados que van a servir a la sociedad en este momento fundamental de pandemia. Muchas gracias a todos los padres de familia, a todos los muchachos y personas que confiaron en nosotros para esa formación seria, rigurosa y académica que nos hemos impartido desde la Universidad. Es para nosotros fundamental lograr esos altos estándares de calidad y eso se logra a través de ese tratado serio y riguroso. Sí, me pareció muy bueno el protocolo de bioseguridad. También me parece excelente. que va a formar un integrado de la deuda de la edad, aunque no tuvimos un bien de los programas de secundaria, y la universidad de Tuna Bacha, y la universidad pública, me parece excelente, y impresionante la capacidad de estudio, al momento a los que se hacen como la deuda. Pues, es muy bonita la experiencia, ya que los padres no le entregan ni el diploma, es algo innovado, nunca se había visto, y siempre siguiendo los protocolos de bioseguridad que son muy importantes para que se puedan hacer esta clase de eventos y más que todo presenciales. Entonces, muchas gracias a la universidad por permitirnos venir mi familia y yo presencialmente a la universidad. Para la Universidad de Cundinamarca Programa de Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud, es gratificante saber que estos grandes profesionales aportarán su formación para la vida en el sector salud, contribuyendo al bienestar y a la transformación de su entorno. ¡Felicidades! Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.